Entre todos los seres humanos siempre hablamos de que es muy importante tener una buena comunicación. De hecho en todo tipo de vínculos, en el trabajo, en la vida personal, las relaciones de pareja, los amigos, siempre hablamos del tema de la comunicación. Que no te comunicas bien, que me gustaría que te comuniques mejor, comunícamelo de otra forma y demás. La comunicación humana es todo un tema y de eso vamos a hablar hoy. Cómo comunicarte mejor con los demás en todos los aspectos de la vida. Hola amigos y amigas, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Colombo, soy coach ejecutivo de empresas, de equipos. Soy autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y Conferencista. El tema de la comunicación, que es mi pasión desde chico, siempre representa un desafío para todos los seres humanos. A veces porque comunicamos desde nuestro propio universo emocional, nos perdemos la oportunidad de ser empáticos con los demás o de llegar más que a la mente, al corazón de las personas. La buena comunicación se establece siempre de corazón a corazón. Y no son solamente las palabras lo que influyen en esta construcción del proceso de comunicación que se da. Lejos ha quedado aquel tiempo en que había un emisor del mensaje, un mensaje y un receptor. Hoy estamos en un mundo de ida y vuelta, donde todos comunicamos y recibimos mensajes al mismo tiempo. Y para esto hay algunas claves que nos pueden permitir mejorar. La mayoría de las disputas, en general, se dan por un tono de voz equivocado. Esas son las bases de las grandes discusiones que tenemos todos los seres humanos. Y hoy quiero traerte algunos recursos para poder aprender a superarlos y gestionarlos mejor. Si podemos bajar el nivel de discusiones, hacer empatía con el otro, sin necesariamente justificar, porque a veces tenemos diferencias de opinión, pero podemos entender a las personas, vamos a tener una vida mucho más fluida, mucho más libre y sobre todo con mayor entendimiento. Que de eso se trata la comunicación, entendernos como seres humanos. La primera clave tiene que ver con demostrar interés por el otro. Y básicamente se logra mirando fijamente a la persona, no desviando la vista, asumiendo una posición corporal bastante parecida a la que tiene la otra persona. Esto técnicamente se llama acompasar. Ir al compás de la otra persona para que el otro sienta, perciba, vivencie junto a nosotros nuestro interés genuino por lo que el otro nos está diciendo. Si nosotros estamos mirando para cualquier lado, haciendo como que escuchamos, pero que en realidad estamos simplemente oyendo, la otra persona lo va a sentir. Y por eso es probable que no se abra lo suficiente. Sobre todo si estamos en alguna discusión, donde necesitamos arribar a algún acuerdo, es muy importante demostrar interés por lo que el otro dice. Otra clave es que repitas algunas palabras de lo que el otro te está diciendo para que de esa manera sienta que vos entendiste su mensaje. El segundo punto tiene que ver con practicar la escucha activa. ¿Qué es esto de la escucha activa? Tiene que ver básicamente con establecer una danza en el diálogo que vamos teniendo con las otras personas. Una danza que se compone por los gestos, lo que digo con mi mirada, con mi cuerpo, con las manos, cómo acentúo las palabras, con el tono de voz y también, por supuesto, con el mensaje que quiero transmitir. Para que tengas un concepto general, la comunicación no verbal, lo que decimos con los gestos, es más del 90% de nuestra comunicación. Y ahí influyen muchísimas cosas, como lo que muestro, la mirada, el tono de mi voz, la potencia al hablar, la distancia, la proxemia se llama técnicamente, la distancia en la que estoy frente a la otra persona. Todos esos aspectos influyen en esto de la escucha activa. Una escucha sin juicios, sin prejuicios, dejando que la otra persona exprese todo lo que siente y todo lo que piensa en cada momento. Y aquí te quiero recomendar una clave muy importante de la escucha activa, que es precisamente escuchar más y hablar menos. Clave fundamental para desarrollar una buena comunicación. Casi cae de maduro, pero hay muchísimas personas que no lo saben implementar. Y es no interrumpir cuando están hablando. Cuando te están hablando, simplemente colócate en una posición que acompase al otro, donde vos le demuestres tu interés. Pero simplemente dedícate a escuchar con todo tu enfoque y toda tu atención. Y no interrumpas a la otra persona. Permitile que concluya sus ideas. Si te quedó alguna duda, le podés repreguntar después. O le podés decir simplemente si ha terminado, si le podés hacer algunas preguntas respecto a lo que acaba de decir. Esto es especialmente importante cuando estamos en una diferencia de opinión y no nos ponemos de acuerdo. Entonces una base del respeto es escuchar a la otra persona, no interrumpirla, hacer las preguntas para aclarar e incluso, te digo más, que podrías traducir alguna de las cosas que la otra persona dijo en tu propio lenguaje para asegurarte de que hayas comprendido y así se lo haces saber. Sería algo así como decirle quisiera estar seguro de que comprendí lo que me estás diciendo. Cuando me decías tal cosa, ¿te referías específicamente a tal cosa? Y de esta manera vas puntualizando punto por punto los aspectos esenciales y esto va a llevar a una mejora notable en tu proceso de comunicación. Lo cuarto que te quiero comentar es que entender al otro, colocarme en la situación de empatía para entender al otro no necesariamente significa justificar lo que el otro dice. Simplemente lo que voy a hacer es recolectar información de lo que el otro entregue, colocarme empáticamente en el lugar desde el que el otro lo está diciendo, pero no necesariamente adherir si no hace sentido para mí. Esta es una gran confusión que tienen muchas personas donde piensan que el proceso de entender es lo mismo que justificar. No es lo mismo, son cosas diferentes. Yo puedo entenderlo, puedo procesarlo y aún así no estar de acuerdo y no justificar lo que dice el otro. Es una distinción muy importante para mejorar tu comunicación. El quinto punto muy importante es evitar conflictos innecesarios. Si se generan puntos de fricción en la comunicación, no traigas historias del pasado como esos pases de factura que hacemos a veces porque no van a ayudar a resolver el problema que tenemos en el día de hoy. Por eso que te quiero invitar a que cuando estás en puntos de diferencia con las otras personas, enmarques los problemas, los pongas en un contexto para no abarcar todo tipo de puntos. Simplemente ir una y otra vez sobre el mismo punto y volver sobre eso para dejarlo definitivamente resuelto. Si nosotros traemos historias del pasado o empezamos a fantasear sobre lo que podría ocurrir en el futuro, lo único que vamos a hacer es entorpecer la comunicación porque cuanto más elementos le agregues, más perdidos vamos a estar en la comunicación que estamos teniendo. Entonces simplifiquemos la comunicación, enmarquemos los temas y vayamos resolviendo punto por punto. La última clave tiene que ver con gestionar mejor nuestras emociones, tanto en nosotros como en las otras personas. La gestión de emociones es fundamental y sobre todo cuando nos comunicamos lo que estamos haciendo es poniendo sobre la mesa nuestras posturas emocionales además de las ideas sobre las cosas. Entonces, si yo por ejemplo guardo enojo o estoy con rencor por lo que ha hecho la otra persona con la que me estoy comunicando, eso necesariamente va a estar atravesando todo el proceso de comunicación. Lo que voy a hacer en primer lugar para gestionar mejor mis emociones es empezar a quitar todos mis filtros emocionales. Voy a ir sin prejuicios a ese acto de comunicación con la otra persona. Al ir sin filtros y sin prejuicios voy a poder comunicarme más abierta y más honestamente. Esto va a traer como resultado inmediato que yo logre conectar mejor con lo que el otro me quiera decir y también yo poder expresar mucho más claramente sin ningún tipo de colador de por medio todo lo que yo pienso, lo que siento y lo que opino sobre las distintas cosas. Al decirlo de esa manera lo que yo pienso sobre este punto en particular te quiero expresar que me estoy apoderando de la comunicación. Utiliza siempre la primera persona del singular sin caer en un excesivo yo, yo, yo pero sí pudiendo expresar todo en primera persona para que la otra persona sienta que esa es una opinión tuya y es tu visión de las cosas no necesariamente la realidad. Lo que sí queremos buscar es un punto de acuerdo, un punto intermedio en esta comunicación que estamos buscando mejorar con las demás personas. Hoy hemos hablado sobre cómo comunicarnos mejor con los demás empezando a cambiar por nosotros mismos. A veces comunicamos tal como somos nosotros y lo que necesitamos hacer cuando hay un otro involucrado es incorporarlo dentro de nuestro modelo de diálogo para poder conversar mejor. El tener conversaciones honestas, directas, eficaces nos va a traer un mejor resultado no solamente en términos de comunicación sino también en la gestión de las emociones al interactuar con las demás personas. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo video mi nombre es Daniel Colombo soy coach de empresas coach ejecutivo de equipos soy autor de muchos libros que encontrás en Amazon.com y sobre el tema de hoy te quiero recomendar este que se llama Amate más, vive mejor es un libro eminentemente práctico está en versión en papel y también como ebook en Amazon.com donde vas a encontrar muchas herramientas más para aprender a conectarte mejor con los demás y lograr resultados increíbles y espectaculares en tu vida simplemente con esta herramienta de mejorar la comunicación. Te invito a suscribirte a este canal de YouTube a conectarnos en las redes sociales que están aquí en la descripción del video y en mi web DanielColombo.com y a dejar tus comentarios aquí abajo tus preguntas que con mucho gusto voy a estar disponible para responderlas personalizadamente. Muchas gracias por acompañarme y hasta la próxima.